Pensando en usted y en su bienestar Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué sentirían ustedes si el peluquero les dice Alfredo, se está quedando ralo por aquí arriba, eh? O Marta, la próxima vez le haremos algo a estas canas O quizá una carta que dice Queda usted invitado a los festejos del trigésimo aniversario de su graduación Si esto ya le ocurrió, ¿qué ha sentido usted? Esto es Una Luz en el Camino Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón Con el licenciado José Plesía Muchas personas se deprimen en su mediana edad Al comprender que están comenzando a envejecer Parte del problema es el espejo Usted sonríe frente a él y nota que la sonrisa no desaparece de su cara Aunque haya dejado de sonreír Al despertarse después de un día de camping Le duele todo y lo que no le duele es porque no funciona Y cada píldora nueva que tomamos Vuelve a recordarnos que ya no tenemos 20 años Pero el verdadero dolor está a mayor profundidad Para algunos el remordimiento se convierte en un pasatiempo El plomero se lamenta por no haber estudiado medicina Y la empleada por el tiempo que no pasó con sus hijos Es entonces cuando se comienza a sentir que ha llegado el otoño de la vida Y uno puede comenzar a aislarse Y encender el fuego del hogar para quedarse quieto Frente a él, resignado y triste Sin embargo, en vez de encender un fuego en el hogar Podríamos encenderlo en el corazón ¿No les parece? Decía el general Douglas MacArthur Cuando tenía 78 años Nadie envejece por el hecho de vivir una cierta cantidad de años Envejece al abandonar sus ideales Los años podrán arrugar la piel Pero el abandono del interés arruga el alma ¿No creen, amigos, que los capítulos siguientes de nuestra historia Pueden ser los mejores y los más interesantes? Entre los héroes bíblicos Notamos que fueron las actividades octogenarias de Moisés Las más destacadas de su vida Caleb, a los 85 años, pidió un territorio para conquistarlo Y San Juan, con casi 100 años Tuvo la visión del apocalipsis ¿No será que también nosotros, aunque tengamos la vista gastada por los años Sin embargo, llegaremos a tener una mejor visión de las cosas eternas Para las cuales nos hemos preparado durante toda la vida? Si, la edad no es un enemigo Es solo un indicador de la distancia recorrida Entonces, no nos preocupemos por los años Pero permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino Si este tema ha sido de su agrado Tenemos un valioso complemento de este programa El curso por correspondencia titulado Por una vida mejor Ágil, ameno Y que usted podrá leer en la tranquilidad de su hogar Solicite hoy mismo el curso Por una vida mejor Es totalmente gratuito Esta es nuestra dirección Casilla de correo 2020 Código postal 1000, Buenos Aires O si lo prefiere, llámenos gratuitamente al 0800-555-0201 Agéndelo 0800-555-0201 Será un placer atenderlo Gracias por su atención Será hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!